Ocho Ocho Virgen de la caridad Que desde un peñón del cobre Esperanza das al pobre y al rico Seguridad Virgen de la caridad Que desde un peñón del cobre Esperanza das al pobre y al rico Seguridad En tu criolla bondad Oh madre Oh madre Siempre creí Por eso pido de ti Que si esa bondad te alcanza Desde al rico la esperanza La seguridad a mi Desde al rico la esperanza La seguridad a mi Virgen de la caridad Dame esperanza y seguridad Virgen de la caridad Dame esperanza y seguridad Virgen de la caridad Dame esperanza y seguridad Y a mi dulce cachita Y a mi dulce cachita Tráeme la prosperidad Dori Esperanza Y es patrón de la caridad Y a mi dulce cachita Esperanza Eres patrón de la caridad Pobre y al rico la seguridad Y a mi dulce chica Y a mi dulce cachita ¡Gracias! 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 Te dedico a esta canción ¡Dévateos! Yo te imploro por tus hijos ¡Dévateos! Que no salgan venganos ¡Dévateos! Hablo de tu madre, Sixto ¡Dévateos!